Con la llegada de las nuevas tecnologías se abre un mundo nuevo para la clasificación de contenidos dentro del mundo editorial. La introducción de los códigos BIC facilita la labor a los distribuidores. Un código BIC es una catalogación, son unos matéricos, son unos de qué va el libro, de tal manera que nos podamos entender todos en este sector. O sea, en la parte editorial, la parte de distribución y la parte más comercial que sería el mundo librería. De alguna forma, los códigos BIC lo que hacen es unificar, de alguna manera, aquello que siempre ha sido el caballo de batalla y la discusión entre los diferentes participantes, que de alguna forma se unifica en un código con el que nos vamos a expresar todos y con el que todos nos vamos a entender. El sistema BIC se basa en unos 2.600 códigos de materias agrupados jerárquicamente en 18 categorías. Además, propone 900 códigos denominados clasificadores para indicar si se desea la localización geográfica, las lenguas de la obra, los periodos históricos, los fines didácticos y la edad de interés. Gracias. 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 Gracias.